¿Qué te pasa, Patricia? ¡Levanta mis cosas! ¡No! Te dije que levantaras mis cosas. Dije que no las voy a recoger porque estoy jugando, así que déjame en paz. ¿Aquí? Sí, maestra. Patricia es un niño problema. Nunca se está quieto en el salón. Y usted descuida a los otros alumnos por dedicarle tiempo a él. Y ahora no solo hizo su desorden en el salón, sino que se peleó con Rodolfo. Yo inicié la pelea, señora directora. Fue robo. Yo nada más te pedí que levantaras mis cosas. Sí, pero yo no inicié la pelea. Fuiste tú. Yo solo te agarré y tú me pegaste la cara con el puño cerrado. Me dolió mucho y me traté de defender. A ver, a ver, a ver, los dos. Todos tus compañeros dicen que tú iniciaste la pelea, Patricia. Ya le hablé a tus papás y no han de tardar en llegar.